Hola, buenos días. Hoy es 8 de mayo del 2018. En el calendario maya, la energía de hoy es perro 12. Es el King 90. Estamos muy cerca de comenzar la seguidilla de portales cósmicos del Sol King, lo que es el telar maya. Acá lo muestro. La seguidilla de portales cósmicos es toda esta cadena de los dos lados, acá y acá, que se ve en gris oscuro. Nosotros hoy estamos parados acá, pero el Sol King camina así para abajo. Entonces termina acá, sube ahí y ahí ya pronto, o sea, estamos en el día 8 de mayo y el día 23 de mayo, que vendría a ser este que está acá, este blanquito que está acá, comienza la trecena de la serpiente que incluye a los 10 portales cósmicos. Pero después de que termina esa, entramos en el tubo vibracional, que es el centro del Sol King, donde tenemos el centro, el centro del Sol King, que es con mono 13, perro 1, acá. Perdón, perro 13, mono 1, acá. Y después de eso volvemos a entrar en otra seguidilla, en otra seguidilla de 10 portales cósmicos. Es la parte más fuerte del Sol King. No siempre cae en la misma fecha calendario gregoriano, porque el calendario del Sol King de 13 lunas es de 260 días. Entonces siempre se va corriendo. El año pasado cayó en agosto, no, en septiembre, y este año va a caer a partir del 24 de mayo, comienzan la seguidilla de 10 portales cósmicos. La energía está potenciada por 13. Si está positiva, 13 veces positivo. Si está negativo, 13 veces negativo. Recuerden que no estamos pasando por el mejor momento de Argentina, ni mucho menos. Que estamos cerca del mundial, que se está viendo esta cosa de tratar sobre la ley laboral. La serpiente, que es la trecena que comienza el 23 y que es la que contiene los 10 primeros portales cósmicos, es una energía que vende, sabe vender, es excelente vendedora. Ojo con que no nos venda en el país, ojo con que no nos quede vender una ley laboral que parezca conveniente en un primer momento y que después nos joda absolutamente a todos. Tiene esa trecena en el tono 2, que cae el 24 de mayo, el enlazador de mundos que es el que marca el desafío. En el tono 2, ¿por qué? Porque se polariza mucho y porque es una energía que va a estar muy inestable. Es un momento de cerrar una etapa, de comenzar una etapa nueva, vivir en el momento presente, estar muy atentos, que no nos quieran sacar del freezer a muertos de antes para tenernos distraídos, ni lo que se robaron, ni lo que no se robaron, ni las cajas de seguridad enterradas en no sé dónde, porque con ese cuento nos distraen de la realidad y nos mandan leyes, nos mandan al parlamento cosas que nos perjudican y nos joden. Quiero decir que a partir del 24 del 5 vamos a estar regidos y hasta el 4 del 6 vamos a estar regidos por esta serpiente donde el desafío es vivir momento presente, el momento presente, el aquí y el ahora, que no nos distraigan, que no nos quieran vender humo. Es un momento para sanar, para estar sanando, a estar muy, muy atentos a lo que pueda suceder en ese momento, porque es un momento donde tenemos que hacer un reacomodamiento desde una transformación que va a empezar por fuera, pero que tiene que ir llevando a una gran transformación. Los momentos más críticos de este periodo, porque tenemos que estar muy positivos para aprovecharlos, si no se potencia todo en negativo, es desde el 24 del 5 hasta el 2 del 6, inclusive que son los 10 portales cósmicos. Aunque esa energía de transformación que nos trae la serpiente va a estar vigente hasta el 4 de junio. Después tenemos unos, empieza la trecena del espejo, que es una trecena de corte y cambio de rumbo a partir del 5 de junio y entramos en la columna vertebral del solquín o el centro del calendario maya a partir del 8 de junio y estamos vibrando muy alto, vibrando muy alto desde el 8 de junio hasta el 27 de junio, inclusive, inclusive. Luego vamos a tener la nueva seguidilla de portales cósmicos que va a empezar el 3 de julio y va a estar presente hasta el 12 de julio. Acá atentos, porque además de tener una seguidilla de portales cósmicos que es de la trecena de la semilla y que tiene que romper estructuras políticas, a partir del 1 de julio entramos en la trecena de la semilla que tiene que romper estructuras políticas y sociales que asfixian, que nos aplastan, dentro de un año, semilla 12, donde es un año donde estalla todo lo social, donde tienen que sacarse las cadenas, donde tienen que sacarse lo que asfixia, lo que no nos deja crecer, lo que no nos deja expandir, lo que nos ahoga y nos tiene bajo tierra, digamos. Entonces, ahí pasa un fenómeno especial. Trecena de semilla, entran los 10 portales cósmicos dentro de la semilla, la trecena de semilla empieza el 1 de julio y termina el 13 de julio, pero el día 3 comienza la seguidilla de los 10 portales, muy potenciada esa trecena, pero se le agrega un dato extra. A partir del 1 de julio empiezan a mezclarse las energías del año, semilla 12, que es el año que estamos por dejar, y empiezan a invadir las energías de luna 13, que es el año que va a comenzar el 26 de julio. Entonces, siempre los últimos días del año, que son del 1 de julio al último día de junio, al 24 de julio, donde termina el año semilla, el año semilla como que quiere mostrar su último poder, se potencia, se vibra más fuerte, son momentos fuertes del calendario, pero se le suma un dato plus, plus ultra, diría yo, que engancha además los 10 portales cósmicos. Entonces, siempre 26 días antes de que comience el año maya, y 26 días después que comience el año maya, esos 52 días son días muy fuertes, y comienzan a partir del 1 de julio, y van a seguir hasta mediados de agosto. Entonces, estaría en condiciones de decirles que, a partir del 23 de mayo y hasta mediados de agosto, vamos a estar subidos en una coctelera que nos va a sacudir fuertemente, fuertemente. De nosotros depende, no solamente de nosotros, porque es una energía que nos supera, pero de nosotros depende para cómo vamos a canalizar la energía, si en positivo o en negativo. Siempre de las crisis salen oportunidades. Estemos atentos, no nos dejemos obnubilar por el mundial, estemos atentos en esta tercera de la serpiente, qué verso nos van a vender, cómo pueden vender el país entero. Muy atentos, es el momento de estar viviendo en tiempo presente, que no nos traigan cosas del pasado, que ya no nos interesan, porque estamos en el aquí y en el ahora sufriendo una crisis muy grande y ya llevan dos años y medio de gobierno, entonces no se pueden seguir agarrando del pasado. Ojo con los muertos que van a resucitar, que van a sacar del freezer, las bolsas de dinero que van a reaparecer, todos los casos ya recontravistos y supervistos, que ya se están cayendo, que los vuelvan a sacar del freezer para traerlos a momentos presentes y tenernos distraídos y meternos una ley laboral que nos pueda perjudicar a todos. Son momentos fuertes del calendario maya, acuérdense que el año semilla 12, que es el que estamos cursando desde el 26 de julio del 2017, es un año de rompimiento de estructuras sociales, políticas que se asfixian, esto es a nivel argentina y a nivel mundial. Todas las estructuras políticas y sociales que no sirven, que están caducas, que se siguen sosteniendo, a pesar de que ya nos asfixian y no nos dejan crecer, van a caerse, van a romperse, van a destruirse. Estamos en vísperas, a principio de julio, de un inicio de un año 13, y los años 13 son años fuertes. Se cierra un ciclo importante de inicios que va a comenzar el 26 de julio del 2018 y va a estar vigente hasta el 24 de julio del 2019. Estamos en las puertas de un gran momento, sepamos estar a la altura de las circunstancias. Bueno, si les gustan, pongan like, compartan, y me gusta que comenten, aunque a veces se pelean demasiado, pero bueno, en las diferencias está el gusto, y bueno, no todos pensamos iguales, pero quiero decirles que a partir del 23 de mayo empiezan momentos fuertes que van a estar vigentes hasta mediados de agosto del 2018. Prontamente voy a estar ampliando más esta información, pero bueno, hice este video a pedido de muchos que están con una incertidumbre muy grande de lo que va a pasar. Gracias por seguirme, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, gracias.